La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias van a suspender sus operaciones al público este próximo lunes 25 de diciembre. Las sucursales que están al interior de almacenes comerciales y supermercados van a ofrecer servicios, aunque también estos locales van a estar cerrados por la Navidad. Recordó que los cuentavientes, eso sí, tienen a su disposición más de 61 mil cajeros, además de la banca digital, electrónica y telefónica, así que por favor tome sus precauciones. Gracias por ver el video.